Hola, mi nombre es Natacha Mell de Avellaneda y les mando este poema que se llama El Poeta. En los torbos amaneceres de la esperanza, el poeta nació a la luz, con sus prodigios de remolinos y melodías. Su pasión se desgrana en centenares de frases que dan sentido a la vida y color al mundo. Porque su carne está compuesta de letras que vuelan y escapan. Su voz se escuchará más allá de los tiempos, iluminando, consolando, combatiendo. No existen fronteras cuando la palabra es sal eterna. Por eso, poetas, no olvidemos la esperanza que es tan importante en este momento y ya en algún momento no muy lejano volveremos a encontrarnos, a abrazarnos, a sentirnos muy juntos, como antes. Les mando un abrazo.